¿Qué tal, míster? Muy buenas. Muy buenos días. Creo que el equipo sigue demostrando que tiene mucha fe, que cree en lo que hace, y en un partido donde se ha puesto todo muy en contra, remontas dos goles y por lo menos sacas un valioso punto aquí en la Rosaleda. Sí, sí, yo creo que estamos sacando muchos puntos a partir de partidos que estamos empezando por detrás en el marcador. No es la situación ideal, pero bueno, yo creo que habla bien del equipo a nivel de espíritu, a nivel de alma, que el equipo cree y el equipo va, ¿no? Yo creo que en la primera parte hemos salido demasiado cautelosos, no llegábamos a presionar al Málaga arriba bien y territorialmente no acabábamos de empujarles hacia su campo, ¿no? Y eso al final nos hacía, tampoco sin sufrir demasiadas ocasiones en contra, pero sí defender cerca de nuestra portería, que no nos gusta, y luego ya en la segunda parte hemos estado mucho mejor. Yo creo que el equipo lo ha entendido mucho mejor, los jugadores que han salido de banquillo nos han dado también mucho aire y hemos jugado ya más cerca de la portería, hemos tenido más opciones, hemos conseguido empatar por dos veces el marcador y yo creo que incluso al final del partido hemos llegado mejor y yo creo que hemos acabado mejor que ellos, pero no hemos conseguido el tercer gol. Sobre todo también la aportación de Mario Barco, ¿no? Decías los jugadores de refresco que han hecho también su partido. Mario, que quizá no ha tenido tantos minutos, pues ha colaborado, ¿no?, al final. Sí, Mario ha entendido bien el partido, ¿no? Yo creo que necesitábamos sobre todo quedarnos con balones en campo contrario y en eso Mario nos puede ayudar, sobre todo con marcadores en contra, porque al final juegas un poco más directo, él al final se queda con balones, te deja segundas jugadas y eso te permite a nivel territorial estar más cerca de portería contraria, ¿no? También Álvaro Peña, los minutos que ha jugado, nos ha dado mucho aire. Bueno, la idea era que jugara igual de inicio, pero la verdad ha pasado un par de días medio enfermo y, bueno, lo teníamos justo para… la idea era igual no utilizarlo, pero bueno, el partido nos ha podido dar diez minutos, ha hecho un esfuerzo y la verdad es que nos ha venido genial. ¿Más preguntas? Debutaba también hoy Joaquín, lo decíamos que iba a venir citado lógicamente, tal y como estaba el equipo. Una primera valoración también, que además jugaba aquí en su tierra. Sí, bueno, al final Joaquín, la verdad es que no ha tenido prácticamente entrenamientos para adaptarse, pero bueno, yo creo que es un jugador, me ha gustado que nos ha dado capacidad de trabajo, al final tenía un par difícil como es Cifu, que al final exigía también para atrás y él ha intentado aguantarlo, no ha tenido miedo a pedir la bola, al final es un jugador joven, pero que tiene esparpajo y, bueno, yo creo que ha estado bien. El cambio de Carlos Julio, no sé si era porque tiene alguna molestia, Tarjeta María también y por precaución. No, el Carlos Julio se ha lesionado, se ha lesionado, tiene, bueno, no soy médico, pero toda la pinta tiene el tobillo hinchado, seguramente tendrá un esguince de tobillo y, bueno, pues no es el mejor momento para tener lesiones porque, bueno, tenemos un calendario bastante cargado, pero bueno, ha salido Alex, ha estado bien también y, bueno, a ver si no se pierde muchos partidos. ¿Y ahora llega la Copa otra vez? Sí, bueno, nos llega el Sevilla, al final dificultad máxima, yo creo que además lo cogemos en un muy, muy buen momento. Va a ser muy difícil, no nos vamos a engañar, pero bueno, jugamos en casa, yo creo que también por nosotros, por nuestra gente, hay que darles un buen partido y haremos lo que podamos, sí.